Los tenemos acá y nos cagan a tiros y te tocan nomás y te hacen bosta y el auto hijo de puta que maneja como el orto Yo no soy el que maneja para el orto Dale que se descontrola todo vieja se descontrola todo Carga el arma Nate vamos rompamos todo Una granadita ahí para vos justo tomar comela Hola monada como les baila? Acá dichero Indahouse comentando un nuevo video Y continuamos con un Chartered 4 el desenlace del ladrón Nos quedamos en el capítulo 11 oculto a simple vista Estamos en el mercado en Madagascar Y tenemos que ir hacia esa torre Que bueno debe ser una de las torres que sobrevivió A todo el tiempo que llevaba Avery Porque solamente vivimos 3 torres nada más Este es un tesoro Este es un tesoro Pero es muy interesante como se consigue Y lo voy a conseguir para que lo vean ¿Dónde lo poseíste? Amigo ese objeto es un duco Te haré un descuento 500 dólares No estás romeando Ni siquiera sé si es genuino Bueno si hay si no te das cuenta y no ves eso y te vas No lo obtenes Tenés que pelearlo Te ofrezco 50 dólares 400 dólares y es genuino Hubo otros interesados por esa pieza Vamos amigo 200 Si es todo lo que tengo No puedo venderlo por menos de 300 Esa es mi última oferta Bien lo llevo 300 Hey ¿En serio? De hecho ¿Viste eso? Así se regatea Si tú lo dices Cualquiera Bueno y ahí te aparece como tesoro Y acá hay una reseña bastante Un guiño a un juego Que creo que dice el nombre del juego Y lo vamos a escuchar ¿Si? Sali no viene Entonces no hay diálogo ¿Qué más adición? Bueno Que lástima Porque es una reseña Un juego Viejísimo 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 No me acuerdo el nombre Después voy a ver si lo encuentro Manzanas Manzanas Solo 1500 ¿1500 pesos? ¿Está loca que tiene Pepa de oro Julián? Disfrute su manzana Y dígale a sus amigos Está bueno eso El hecho de poder manejar plata Y que no tenga que andar Buscando el plata Esto es ¿Cómo estás? ¿Sabes un mazo? Sabes un mazo ¿Sabes un mazo? ¿Sabes un mazo? ¿Sabes un mazo? Es un mazo Si salimos de esto enteros Te compraré el maldito paja ¿Puedo llamarlo Víctor? Claro Ese es un trofeo Ese es un trofeo El de alimentar al animal Dice el lemon ¿Quieres que te compre una de estas? Salí Debes estar loco Para hacer una camisa así Locamente apuesto Locamente apuesto La vida que tiene esta parte Es buenicia Tienes razón Huele muy bien En un chart de 3 Podimos ver así Partes similares Con mucha vida Pero esto es genial Sam está en aquella torre Y aquí vamos Cerrado Supongo que habrá que escabullir Discreto ¿Se entiende si uso la palabra escabullir? Salí Hey Salí Creo que podemos pasar por aquí Continuamos con lo que más nos gusta a nosotros Va a ser Packers Packers ¿Está bien ahí atrás? Tuve a tu ritmo Yo oí al mío Bueno, al menos la vista Ya estamos adentro Ya estamos a Troden El sello de Edward England Justo como decía el mapa Buena pregunta ¡Ahí hay un tesoro! ¡Ay puta madre! ¡Puta madre! Esta es una torre de reloj muy alta Sí Así es Y con sellos de Avery por todos lados Tenía un complejo Eso es Sí No haces No haces Sí No haces ¿Qué apuestas? Sí ¡Atravelo! ¡Qué apuestas nos ríos! ¡Qué apuestas nos ríos! ¡Qué apuestas nos ríos! ¡Puta no ríos! ¡¿Cuántos días nos ríos! ¿Cuántos días nos ríos! ¡Cómo persiguamos! Uno es cargó Los símbolos del Zofia Mira, ahí está ¿Ah? ¿Lauro? Sí, cuatro siglos Y cuatro campanas Allá arriba Y estas cosas Parece cerraduras Entiendo Toquemos algunas campanas Son, sí, como bien digo, son cerraduras Es aquí definitivamente Bien, eso obviamente es un orden, ¿sí? Tenemos a Scorpio primero Yo soy de Scorpio ¿De qué signo sos, Wormono? Déjame en los comentarios de qué signo sos Así sé Y me doy cuenta de qué mes En qué mes cumplís año, ¿viste? Y bueno, tenemos que respetar Esos patrones De Scorpio De Acuario Leo y Tauro Cabe destacar Bueno, estos signos del Zodíaco Acá tenemos cuatro Pero son doce piratas O sea que cada pirata A su posición mía Su posición mía Intenta no enredarte en esos mecanismos Es que cada pirata Era poseedor de un signo distinto Eso también está muy loco Es como el caballero del Zodíaco Algo así Rápido, Naita Bien Vamos arriba, arriba Vamos a hacer esto lo más rapidito posible Porque se puede tornar un poco tedioso esta parte Sí Un poco Un poco Bastante Porque es lento Hay que trepar como negro Viste Por todos lados Esta es Leo A nosotros no nos interesa Leo A nosotros nos interesa primero Scorpio Somos un desastre Los de los de Scorpio no somos un desastre Así que si vos sos de Scorpio Tenex sabe que somos un desastre Scorpio Seguro Avery era de Scorpio Efectivamente Avery era de Scorpio ¿Por qué? Porque es el primero Esto no aparece en la historia Y le dice El primero que quiere hacer El señor tenía un complejo de grandes Impresionante Entonces el primero Se abrió la cerradura de Scorpio Bien Pasaré a la siguiente Eh Si no me han Recuerdo Es Acuario la siguiente Está acá abajo Y tal vez Tal vez Acuario era Thomas Trump Que es el segundo Acuario Es una gente muy amable Cielos Ya solo quedan dos Tico Ahora iba Bueno Leo Ahora va Leo Que Leo No me acuerdo si Leo estaba abajo Where is Leo Leo Escorpio está arriba Siempre me pierdo Con esto Leo está allá ¿Y cuál tengo que hacer? Leo Bien Ya lo vi Al menos ya lo vi No sé si puedo ¡Uy! ¡Repasculeado! Que me agacho los dedos Bien Al leito Lo tenemos acá Leo Tuve una novia de Leo ¡Suena muy fuerte! Podrían haber hecho otro diálogo Más que esos ¡La de Leo se abrió! Siempre dice ¿Suena muy fuerte? ¡Ah! Y eso me molestó ¿Qué les costaba pagar Dos diálogos más ¡Hijo de puta! Falta Tauro Bien El señor Tauro Es Un poquito complicado Llegar al señor Tauro Viene por acá Acá Hay que subir 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 ¡Saltar! ¡Oh! Siento un poco Mareado Yo no estaría mareado Yo estaría cagado De miedo Que distinto ¡Dale! Bien Lo tengo ¿Qué pedo, negro? ¡Sali! ¿Alguna noticia de Sam? ¡Aúno! No Probablemente esté bien De eso lo digo De eso lo digo ¡Gracias! Bien Están los cuatro signos Las cuatro cerraduras abiertas Bien ¡Ey! ¡Eso funcionó! ¡Genial! La de Tauro está abierta Y apareció el sello de Avery en el suelo Y... Maldición Es todo ¡Nada más! ¡Oye! ¡Queda la campana grande en la cima! ¡Espera! ¡Iré hacia arriba! Puede ser que durante tanto tiempo Funcionó ese reloj Y sigue funcionando ¿Cierto? ¡Que la curada! Bien El dibujito del Lemur en la campana ¡Miren! ¡Genial! Por eso Por esa cosa Me encantó La libreta de escucharte Me encantó Están todas las libretas Muy buenas En todo el juego Pero esta libreta Es fácil ¿No? O sea Te sentís más Tenés muchísima más interacción Con la magota Es muy bueno ¡Dale! ¡Dale! ¡Uy! Eso sí fue de culo ¿Eh? Mira Acá vamos a adelantar esto rápido Hay que correr las agujas del reloj Para poder pasar Hay que correr las agujas del reloj Para poder pasar Ahi Son de atención Bien Perfecto ¡Uy! ¡Miren a la altura que estamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Que buena vista! Dale Excelente Siempre de culo a nosotros Siempre, siempre de ojete Siempre de ojete Dale, Neu Bien, ya estamos, ya estamos Bien, ahí estás Esta es la última campanada, por así decirlo Acá hay un trofeo muy interesante También hay un tesoro Les voy a mostrar, así voy a subir Para joder un poco también, ¿no? Para rellenar un poco más la experiencia del juego Si no, les estoy mostrando directamente Todo demasiado lineal, ¿no? Entonces, les voy a mostrar El tesoro está en ese balcón Y nosotros Podemos seguir subiendo por acá Y es un trofeo que se llama Desde aquí se ve mi casa Y a mí me hizo acordar muchísimo Assassin's Creed Puedo ver mi casa desde aquí Genial, ¿no? A mí me encanta Y bueno, de paso no, para ver un poquito Todo lo que nos rodea Allá se ven las torres donde estuvimos El mirador, ¿se acuerda del mirador? Bueno, ese es el mirador Y todos esos detalles Los estoy viendo recién ahora Con ustedes, o sea No es que me había percatado antes No, no, no Los estoy viendo justamente Estoy aprovechando y disfrutando Lo mucho más con ustedes Así que bueno, vamos a bajar Porque tenemos que hacer Esa última campanada La última La última campanada ¡Sonar fuerte! ¡Sally, cuidado! ¡Qué desvuelo, espantón! ¡Perdón! ¡Se rompió la manija! Bueno, intenta no arrojar nada más sobre mi cabeza ¿Se guardó? Tendré que hacer la zona yo mismo Bien, vamos a intentar Bien, vamos a intentar hacer sonar esta campana Y... dale Vamos Esto se trata de balancearse como campeones Dale Bien, esto es todo gameplay Esto no se piensa que es una cinemática Acá me la tengo que aguantar Dale, puto Acá hay que trepar como negros Acá Dale ¡Vamos, trepa! Trepa, trepa, trepa ¡Vamos, trepa! ¡Sí, señor! Bien ¡Santo cielo! Estamos demasiado acostumbrados ¡Sí, señor! ¡Por poco, 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 poco! ¡No, por Dios! ¡Ésale! ¡Oh, mierda! Al menos logré abrir la puerta, ¿eh? ¡Es una forma de hacerlo! ¡Ha sido un tesoro! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Aún no lo sé! ¿Tú? ¡Sordo! ¡Vamos! ¡Es por la edad! ¡Eso es por la edad! ¡Madrito viejo! ¡Sí! Para arriba Y con fuerza La cabeza de Leo ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Mira! La moneda ¿La quieres? ¡Seguro! ¿Por qué no? Veamos qué hay abajo Voy a desear Que haya pilas de oro Y joyas ¡Sam! ¿Al fin ¿Estás bien? ¿No mantiene el sentido de esto? Una novedad Sí Sin dudas Estamos en el lugar correcto ¡Venace aquí! ¿Hablas en serio? Bien Voy en camino Está en camino Bien O sea Imagínate entrar En un lugar así Casi abandonado Por el tiempo Abandonado por personas Y abandonado por el tiempo Y encontrarte con una bajada Así O sea Mirá el sello El sello de Avery Y todo O sea What the fuck boludo ¿En qué momento? Salí Ya estoy en eso ¿En qué momento de victoria? Ajá Henry Avery y Thomas Tew Acá tenemos Acá tenemos Un pass Bastante interesante ¡Qué bueno! ¡Fundadores de qué! La peor búsqueda De tesoro Aquí están Los sellos De Avery y Tew Pero estos Son diferentes Sí Tienen esos Patrones de estrella Bien Eso es ¡Echamos un vistazo! Sí Bien Si no me equivoco El patrón Mucho no me acuerdo De los patrones Anne Bonny Y Christopher Condent Las tres torres Que vimos nosotros Los patrones De estos Van así Es decir Hay muchas combinaciones No me deja hacerlo Ahí el patrón Y me falta el dragón Que va para abajo Pero bueno Hay que entrar Acá Tenemos que entrar acá Y mira Tenía razón Bullrich Bonnie Y Condent Espléndido Pero por qué están aquí En primer lugar Aferigüémoslo Ah Ese bigote Casi tan impresionante Como el tuyo Está bien Mira las estrellas Son iguales A las de los sellos De Avery y Tew En la otra habitación Tienes razón Recién pienso Que estaría genial Que hagan a los piratas Para O sea Los skins de piratas En multiplayer Así es Condent se hacía llamar Billy el manco Lo habrá hecho a medida Manco Aquí hay otro patrón De estrellas Sí Pero este es diferente Del primero Acá está Anne Bonny Sí Buena vista Gracias Las tetas Bien Son solo una cara bonita ¿Qué crees? Los sellos de Avery y Tew Las estrellas se alinean Esto es simplemente genial Lo que van a ver ahora A mí me encantó Lo personal me encantó Le da otra dinámica ¿Ven? Esto es genial El que pensamos que está bien Lo dejamos Y listo Lo así Y este Dragóncito Para abajo Como les dije anteriormente Ahí estaría acomodado El patrón Estaría listo El patrón Está listo Así que vamos a El patrón El patrón El patrón Está un reloj Basta Bien, bien Vamos Falta de estén Bien Este que viene Es un poco más difícil Y no me lo acuerdo Ah, no Este no es El último Es el más difícil ¿Quiénes serán estos? Bueno Son No lo sabes, ¿no? Los piratas No eran tan escasos Sin salida No, sí la tenemos Dame tu teléfono ¿Qué? ¿Vas a llamar a un amigo? Casi A un hermano Qué bueno esto Mi hermano tiene este teléfono Y es así Yo no Acá Hay un trofeo Y es este Salí De whisky Nate, vamos Vamos De whisky Whisky Ahí cuando dice whisky Lo saca Y te dan trofeo Bien Allí Estos son realmente Muy buenos retratos ¿Sabes? Si no encontramos El tesoro Podríamos vendarlos A un museo Hallemos los patrones De estrella Bien Solo decía ¿Dónde? William Mays Carajo Ahí está Sí, de Rhode Island Igual que Thomas Chew Me invita a vibrar En el teléfono Ey, ¿sigues en la torre? Sí, acabo de bajar ¿Qué es la imagen Que me enviaste? Te contaré luego Ahora solo dime ¿Quién es quién? Bien, el de los delfines Es Richard Wand El del tridente Es Joseph Farrell Y el de las dos manos Con la perla Es William Mays Bueno, quédate Donde ya van a señar Podría necesitarte otra vez Espera Nathan ¿Encontraste el tesoro? No, aún no Pero tengo un mecanismo Que resolver aquí Te avisaré Bien Libros Lobo terráqueo Este tipo Wand Parece un estudioso Hey, Richard Wand Era el capitán del Dolphin Parece que Paul Rich Y él tenían una competencia De pelucas Salí, dame una mano Claro En serio Que estaría genial Ver los skins de piratas En el multiplayer Así como en el 2 Estaba Marco Polo Muerto O sea, era el esqueleto De Marco Polo Estaba bueno ¿Está derecho? ¿A quién le importa? Pues a mí Allí Dios, mira la cara de Farrell Parece que desearía estar En cualquier otra parte Bien, ya tenemos todos Ahora es cuestión de acomodarlos Puta madre Vamos a acomodarlos Si no me equivoco Este putito Lo así Trato de acordarme ¿Viste? Para que no No consumir tanto tiempo Buscando la solución Porque si no Te volvés Chaplin Te volvés Super Chaplin Yo creo que es esa la combinación Sí, debe ser esa El delfín negro Va para arriba ¿Por qué? Porque negro, boludo Va para arriba Obvio Los negros van para arriba ¿Cuándo quiera? Bueno El delfín negro Va para arriba Obviamente que El blanco es blanco Ese es el negro Este va así Y este lo vamos a girar Hasta que demone Listo Y este es el más difícil Esta cosa Este mecanismo Me hace acordar mucho El mecanismo del 3 Donde se mete el anillo de Drake Eso Si me siguen Cuando me empiece a subir Nuevamente Un chart de 3 Y lo van a ver Tal vez se cayó Una antorcha O algo Vamos Veamos qué queda Bien Está sonando de nuevo El teléfono Bien Bien Este no sabemos Es un invento Es un invento Este pirata Este pirata Menos Este pirata Tampoco existió Pero No se les viene a alguien A la cabeza Cuando lo ven Es de un juego Muy viejo Muy pero muy viejo Y cuando vean El logotipo De este pirata Se pueden llegar A dar cuenta Si lo deduce Tengo los nombres De dos Es el del mono El del mono Es Es el pirata De Monkey Island A ver Vamos a bajar No me acuerdo Si este Venía acá O no me acuerdo Si venían así O si se cambiaban No me acuerdo Voy a tratar de hacerlo rápido Mira Acá estos dos ya clavaron ¿No? Como que clavaron Pero no hay Un patrón específico Acá Para Estos dos ¿Viste? Pero si hay un patrón Para este Mira Así No La lleva a la voz Ah no 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 Mira Este Así Entonces este Lo devuelta Así Y ahí como que Queda ¿No? Queda A ver Este No Menos Menos Mira Este Este Es el que va de este lado Baja ahí Pos Te voy a tirar acá Así Nada más No está Este Lo giramos así Y ahí quedó Este Lo giramos así Y ahí quedó Y por ende Este Lo giramos así Y ahí quedó Bien Bien Tenemos Resuelto eso Ahora queda Girar como hijos De mil Puta esto O sinceramente No me lo acuerdo Creo que estos Estaban de cabeza Ya los voy a volver a ver Este va de cabeza También Diario Bien La pesa va para arriba Creo que el mono Creo que el mono Culeado va a CJ Si El mono iba para abajo Que tenemos Aún no lo sé Y si Se lo envías a Sam ¿En serio? Hey Tú dijiste que es el experto en piratas Solo decía Bien Va una Y dos Vamos por el último La última Bien Veamos qué opina de ellas Creo Que eso parece ¿Qué haces? Ya tomaste fotos Sosten Los reclutas de Avery No tenían celulares Obviamente Obviamente Solo de esta forma Podían darles La siguiente pista ¿Estas son pistas? Si A ver ¿Voala? Es muy genial Es muy genial Sí Y estas parecen latitudes Y me parece que tendremos Que empacar del nuevo Muchacho ¿Qué? ¿Proteo Scott Licentia? No, no No puede ser ¿Qué pasa? Por Dios Es tan obvio Nate ¿Cómo no lo había visto? Pareces el de una mente brillante ¿De qué estás hablando? Espera Sam ¿Viste las fotos? Aquí estoy Llamando al que creyera El teléfono de Sal Iván Y mira a quien atiende ¿Cómo estás Nate? Hola Rave Tanto tiempo ¿Cómo obtuviste el teléfono? ¿Salivan lo notó en una servilleta? Ojalá Solo me hubiera costado Unos tragos de Ron ¿No? No, no Tuve que pagar bastante Para encontrarlos Sí Espero que no hayas Gastado mucho En esto de Avery Y que la competencia Es feroz Sí Hiciste unas jugadas Ingeniosas Pero lo que importa Es quién llega primero Al tesoro de Avery Suena como una apuesta Oye Nate Sabes que a mí me gusta apostar Pero a mi compañera Bueno Ella prefiere Evitar Riesgos Inesas Adiós Wow Ray Fadler Siguiendo órdenes de ayudas Como cambian las cosas Mira Nate Te voy a hacer una oferta Por única vez Abandona todo Ve a casa Vive tu vida Dejaré todo esto atrás Por los viejos tiempos Aunque suene a tentador Ray Debo decir que Normalmente no me gusta irme Cuando estoy ganando Muy bien Proteus Quod licentia Por Dios y la libertad Lindas fotos Nate Buena composición Hackeaste los teléfonos Robaste mi cruz Escucha Nate Si eres la mitad de listo De lo que tú crees Aceptarás mi oferta ¿Qué dices? Aunque ha sido un gran placer Hablar contigo Tengo que atender una llamada Una cosa más Nate Nate ¿Qué? Ustedes Saben que sus teléfonos Están equipados Con GPS Te veré pronto amigo Se fue todo Y carajo Mierda Adivinaré Hay matones Con armas en camino Sam Más o menos Por Dios y la libertad ¿Entiendes lo que significa? Sam Escúchame Sal de la calle ahora mismo Y destruye tu teléfono ¿Qué sucede? Rafe sabe dónde estamos Busca un lugar donde esconderte Sam Sam Esto se va a descontrolar Te compraré otro Y si no queda otra Porque Tiene GPS vieja Están siguiendo O sea Le hemos estado haciendo Todo el trabajo Todo el tiempo Con los putos teléfonos Acá viene la parte Acá viene la parte también De la E3 Que se demostró Y hay un trofeo Muy interesante Apenas salimos Y te quedas 30 segundos Te dan un trofeo Que se llama Pánico escénico Es Es una burla Ellos mismos Porque la E3 Falló el control El joystick De la Play 4 No estaba conectado No funcionaba Efectivamente Ahí está Sam Así que acá Apenas Apenas inicio el gameplay Ahora mismo Si te quedas quieto 30 segundos Te dan ese trofeo